Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Números del destino Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sole Arias, locutora y numeróloga. En este podcast te voy a ayudar a entender los números de manera fácil y divertida. En el episodio de hoy nos vamos a introducir en los números maestros. ¿Qué son? ¿Nos beneficia tenerlos? ¿Qué nos enseñan? ¿En qué se diferencian del resto de los números? Esto y más en 5 minutos. Para empezar, te cuento que los números maestros no tienen nada a acabar ni con el colegio ni con la enseñanza académica. Son simplemente números compuestos por dos dígitos. Salimos entonces de las energías de los 9 dígitos principales que te contaba en el segundo podcast para encontrarnos con números más especiales. Te los presento. Son el 11, el 22, el 33 y el 44. ¿Quiénes tienen estos números? Personas con espíritu evolucionado, con grandes aprendizajes, muchísima exigencia y ganas de aportar todos estos conocimientos a la sociedad. Existe una tendencia generalizada a pensar que tener un número maestro es una gran bendición. Yo refuto completamente este pensamiento, ya que todos somos un poco luz y sombra y depende de cada uno de nosotros llevar o no estas vibraciones con coherencia y responsabilidad. Al 11 y al 22 podemos encontrarlos en nuestra fecha de nacimiento, ya sea en el día o en el mes. Y al 33 y al 44 sumando día, mes y año o solamente día y mes. Por otro lado, no todo es color de rosas, ya que la energía de estos números puede meter a la persona en bloqueos, luchas personales, sensaciones desagradables o experiencias dolorosas para que adquieran una visión de la vida más elevada y perceptiva. Ahora te cuento las vibraciones que nos aportan cada uno de estos números. Pero antes, si te está gustando este podcast, podés apretar el botón Seguir en el perfil de interés general para saber cuándo sale un nuevo episodio de Números del Destino. Número 11 Su misión es transmitir la riqueza interior y la apertura espiritual para estimular y orientar a los demás. Son herramientas de crecimiento. Quienes los poseen suelen ser personas soñadoras, idealistas, creativas espirituales y superintuitivas. Este número maestro debe realizar un gran trabajo sobre su ego. 22 Son quienes realizan grandes obras que sirven a la humanidad. Trabajan para construir propósitos elevados. Este número maestro necesita canalizar sus grandes energías para no tensionarse o deprimirse, ya que su punto débil es lo emocional. 33 Es un número que debe ayudar a toda la humanidad a transmitir sus conocimientos. Tienen una misión de amor universal, difícil de desarrollar en estos tiempos porque requiere del desapego material. Exige una vida de servicio, sin esperar nada a cambio, sin lujos ni comodidades. Su talón de Aquiles se basa en equilibrar aspectos afectivos que no los hagan caer en la indecisión, la inestabilidad, los celos y la sobreprotección. 44 Tiene que ver con el mundo material, la conexión con la tierra, la practicidad, el trabajo duro y la perseverancia. Clotearon personas extremadamente aburridas, a las que a veces les cuesta salir de su zona de confort y deberían divertirse un poquito más. Fernando de la Rúa, ex presidente de los argentinos, tenía este número y su conocidísima frase era... Dicen que soy aburrido. Soy aburrido. Para más información podés leer el libro Su destino en el misterio de su nombre de Iván Kirov o contactarme en mi Instagram que es arroba numerología solearias. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo episodio de Números del destino. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días. Números del destino.